A nuestro ponente de la plática del día de hoy, que como bien saben es la sesión cultural del año. Él es el arquitecto Antonio Aceves Asencio. Ya todos tuvieron oportunidad y que no la tenga en el WhatsApp. Está su currículum, el cual es muy amplio, pero en resumidas cuentas él estudió arquitectura en el ITESO. Obtuvo una maestría también de educación y docencia en el año 2021. Y bueno, su desempeño profesional ha sido ligado al diseño y construcción de proyectos residenciales, comerciales, industriales y oficinas. Colaborando con muchas otras situaciones así. Y bueno, también está muy interesado en el tema de la historia, ¿no? Y teoría de las ciudades mexicanas, historia de la teoría de la arquitectura de la antigüedad. Ahora, sé que ya me ha tocado a mí verlo en algunas pláticas. Espero que les guste. Estaba él muy emocionado por dar esta plática. Incluso estuvimos platicando, pues ya gasté unos meses planeando esto. Metió ahí un poquito de tema también del área médica, ¿no? Para también hacerlo más interesante para nosotros. Y bueno, Toño, pues agradecerte el tiempo. Sabemos que es viernes en la noche. A veces hay compromisos en viernes, pero que te hace el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya bien dice el doctor, soy arquitecto por el ITESO. Y realmente me declaro un apasionado de Guadalajara, más no experto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo vengo a invitar, vengo a hacer una plática, más que nada reflexiva, más que datos súper académicos. Es simple y sencillamente una plática para invitarlos a la reflexión. Y qué mejor el mes de septiembre, el mes patrio, para traer al recuerdo cosas hermosas de una Guadalajara que estamos día a día perdiendo a pedazos. Y la plática se titula, de momento le decidí poner el nombre de la otrora Florencia mexicana. Ahorita les voy a explicar por qué. Y arrancamos la primera imagen que estamos viendo ahí. Y esta imagen, nomás para que se den cuenta, es el membrete de una factura del Nuevo Mundo que está al lado del Palacio de Gobierno. Pero este membrete es un dibujito de a lo mucho 5 centímetros por 3 de alto. Y el mensaje que les quiero dar, como antes, era el orgullo de toda la papelería, la papelería institucional, mostrar y presumir nuestra arquitectura. Entonces, era parte de toda la estrategia de mercadotecnia de los negocios. Sentirse orgulloso, reflejar lo que estabas haciendo con tu arquitectura. Y esto es la portada que me gusta para arranque de la sesión. Entonces, si hay alguien que tiene alguna precisión sobre lo que voy diciendo, con gusto levanta la mano y me corrige. Porque veo aquí muchos expertos en el tema que pueden conocer muchísimo más que yo. Pero insisto, mi tenor es un tenor de un apasionado de Guadalajara, más no de un experto de datos. Aquí, la premisa que yo siempre he manejado es estar reflexionando en base a que muchas, muchas ciudades en el mundo, en México, muchos poblados aquí en Jalisco, como un ente vivo, van cambiando. Muchos nacen, hay ciudades que se planean pero que no llegan a nacer. Porque crecen, se transforman, algunos no se crecen, quedan estancados como un ser humano, que a lo mejor pues no creció, se quedó de dos años y falleció. Igual hay embarazos que no llegan a punto. Igual hay ciudades que se planean y no llegan. Entonces, si pensamos en una ciudad, en el patrimonio como un ente vivo, podemos empezar a entender muchas cosas. Y cada circunstancia es completamente distinta. Tendríamos que ya meternos en muchos procesos académicos para poder ir atacando los fenómenos del cambio. Y Guadalajara, pues que creen, su vocación comercial hizo que el propio tapatío, en un afán de estar a la moda con lo que ellos promovían, pues fue ir renovando toda la ciudad. Entonces, si ustedes analizan una ciudad minera, la ciudad minera no cambia y cuando llega este furor de modernidad, en las ciudades mineras ya la gente había migrado a Estados Unidos. Y gracias a eso conservamos un Zacatecas, un Guanajuato intacto, porque cuando llegó este afán modernizador, pues no había dinero, no había gente. Y en Guadalajara, cuando llega el furor modernizador y de demeritar lo antiguo, pues había muchísimo dinero y fue una catástrofe para la ciudad. Entonces, ahora estamos platicando de un legado efímero porque nuestra ciudad, nuestra zona conurbada es una ciudad de moda. Ustedes lo podrán entender en casas en donde viven en fraccionamientos, no estamos contentos y queremos estar renovando nuestra casa, queremos estar renovando el automóvil, queremos estar renovando la vestimenta. Entonces, si desde ese punto de vista analizamos la ciudad, lo vamos a entender perfectamente. Y prácticamente el objetivo de esta charla, aparte de divertirnos, es estos dos puntos, ¿no? Hacer conciencia de lo que ya sucedió, ¿ok? Mostrando testimonios para poder aprender de nuestros errores y también aprender de nuestros aciertos. Yo como maestro de asignatura en el ITESO, imparto un taller de contexto y patrimonio cultural y la materia de asignatura de Historia y Teoría de Ciudades Mexicanas. Y es increíble, increíble, que en dos generaciones se borra por completo una memoria que debería de permanecer, ¿no? A mis alumnos les platico del 9-11 en Nueva York, no tienen ni la menor idea. Les platico las explosiones del 22 de abril, ni la menor idea tampoco. O sea, ni porque sus padres se los platican. Algo está sucediendo. Que ellos están viviendo en otra realidad, en otro mundo. Entonces, si en manos de ellos está el futuro de nuestro legado, tenemos que desde las aulas empezar a hacer conciencia de esto, ¿va? Ay, perdón. Y hacer una... Fomentar una cultura de la conservación y planeación, ¿no? Ahorita si se preguntan, pues yo no tengo nada que ver, pero ya la mancha del progreso en los fraccionamientos, en las colonias, está arrasando con verdaderos edificios patrimoniales. Yo desde muy joven me tuve mucha inquietud de conocer mi ciudad, mi padre que nos acompaña el día de hoy, que tiene 96 años y que lo traje para que vea que estoy haciendo cosas bonitas, y mi madre también de 81 años. Con mi padre tuve la oportunidad de convivir mucho en el negocio que tenía en el centro, precisamente en el edificio de mis abuelos, donde nació mi mamá. Aquí traje una maquetita para que vean lo curioso que soy, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi papá me permitía irme a conocer el centro con la única condición, fíjense, un niño de 8 años en el centro, con la única condición, de que alguien me diera la mano para cruzar calles. O sea, yo no consigo ahorita mi hijo de 11 años soltarlo en el centro y vete a Alcabañas a conocerlo. Entonces ya en el museo regional me odiaban a mí, y decían, otra vez viene el niño, pero eran otros tiempos, ¿no? Entonces, empecé a agarrarle un cariño al centro histórico, a la casa de la familia, y de ahí me nació esta inquietud. Ya en la universidad fui desarrollando todavía este gusto, y cuando empiezo a hacer todo el trabajo de mi tesis, esta anécdota está muy bonita, porque entre miles de fotografías del archivo Carlos Petersen que estoy investigando, aparece una grande, que tiene una impresión, que tiene mi nombre, Antonio Aceres. Entonces dije, no, esto sí es un destino para mí, ¿no? Y luego, ¿cómo vi volver al futuro? Varias veces empecé yo con mi rollo de que a lo mejor, caray, dije, a lo mejor viajé al pasado y me quedé atorado allá, y es una señal porque sé que voy a estudiar arquitectura y voy a revisar ese archivo. Perdón, se me movió esto. Pero las cosas circunstanciales, ¿no? De cómo ya cuando te toca van apareciendo caminos. Aquí ya viene el título de la ponencia, La Otrora Florencia Mexicana. ¿Por qué? Cuando yo empecé a investigar sobre Guadalajara, empecé a leer relatos de un viajero, que vaya, para haber estado en muchos lugares, y referirse a Guadalajara como la Florencia Mexicana, yo dije, aquí hay un error, ¿no? Y vean nada más lo que empieza en su narración, Eduardo A. Gibón, a comentar. Recuerdo muy bien cómo me encantaba sentarme frente a un cuadro de la casa paterna y contemplarlo detenidamente. Él lo dice desde niño. Era mi cuadro favorito, porque era el que más me impresionaba. Yo, estudiante, leía esto, no entendía a qué se refería. Y continúa, ¿Aquel cromo litográfico con sus tintas especiales representando el valle de Temajac, con su cordillera caprichosa, con sus remolinos de polvo, levantándose en columna espiral como espectros del pensamiento? Pues yo decía, ¿a qué se refiere esta persona? Porque eso no existe. Aquellas nubes en el confín lejano reventándose en la región pluvial como cascadas de plata cayendo en el espacio? Y yo decía, ¿a qué ser? ¿Qué cuadro es? Yo no sabía de la existencia de ese cuadro. Me tomó muchos años encontrar esta imagen a la que está refiriendo Vibon. Y cierra, aquella ciudad de fantástico aspecto con sus imborrios, sus torres, su cacerío y jardines como un gran conjunto con sus detalles unidos formando armonioso espectáculo. Y sí, ahí yo llegué a la conclusión que este cuate estaba viendo un cuadro que no era de Guadalajara. Porque yo no entendía el porqué. Pero efectivamente existe este cromo de Daniel Thomas Egerton. Y como pueden apreciar, esta pintura tiene una licencia pictórica como licencia literaria, en donde el pintor, yo creo, que ya tenía su plantilla de cerros, su plantilla de nubes, su plantilla de paisajes, porque realmente fue polémico el estudio de este cromo y pues no coincide con Guadalajara. Pero aquí abajo está referido ahí con las letras de Guadalajara. O sea, si es el cromo que él vendió, a quien se lo pagó como Guadalajara, ¿no? Y ya el resto de cromos pues también no tiene una coincidencia. Yo no sé si Eduardo Bimon murió sabiendo que estuvo ilusionado con un cuadro fake, que no era lo que era, pero lo que sí en su relato es algo maravilloso que parece que le pagaron un dineral por hablar así de Guadalajara. No lo creo, pero realmente expresa unas palabras hermosísimas. Y este libro, por si alguien lo quiere consultar, se llama Guadalajara, la Florencia Mexicana, Vagancias y Recuerdos, el Salto de Guanacatlán y el Mar Chapálico. Entonces, el comparar Guadalajara con Florencia pues es muy arriesgado, ¿no? Y yo creo que Eduardo Bimon sí vio en nuestra bella ciudad pues todo esto que están narrando. Yo ya he leído el libro, por aquí si gustan, tenemos la fortuna de poderlo leer en línea, lo tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, puedo compartirles el link, pero quiero que chequen todos los adjetivos como se refiere a Guadalajara. Se refiere como la bellísima Toscana, la Florencia de la Patria Mexicana, Sultana de Occidente, la ciudad reina, celaje azul simbólico del cielo, colorido, muy digno del yoto y pintoreto, ¿no? Estos grandes pintores. Heredo Olvidado, un valle cual en la reina del mar Egeo, saliendo de entre la sonda, ¿no? Entonces yo dije, definitivamente esa Guadalajara que está refiriéndose en esta obra, pues ya no existe, no existe. Y aparte, a través de los años a Guadalajara se le ha denominado la Perla de Occidente, Ciudad de las Rosas, Fópolí, Ciudad de Luz, la Tierra de las Flores, la Urbe Encantada, la Joven Sultana, la Clara Ciudad, siempre nueva y siempre antigua. Y este me gusta muchísimo, permanentemente diferente, continuamente tradicional. Entonces, en este entendido de que yo empecé a tratar de atar cabos, no me daba la cabeza de saber qué sucedió. Y de ahí, lo que voy a presentar a continuación, es esta parte de tratar de cuadrar cómo se fue descomponiendo y cómo fuimos perdiendo nuestra ciudad. Entonces, rápidamente veremos en cuatro apartados cómo fue cambiando, como ente vivo, insisto. Entonces, el primer punto es entender una Guadalajara que de ser una ciudad horizontal de un solo piso, empieza, como cualquier otra ciudad, a subirle un segundo piso y luego ya empiezan guerra de billetazos y, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser uno de tres pisos y el otro vecino también quiere uno de cuatro y empieza ya una guerra. Entonces, esto es algo muy típico que sucede aquí en Guadalajara. El otro punto que podemos entender de por qué cambia la ciudad es esta renovación y sustitución. ¿Renovación a qué me refiero? A todas las corrientes estilísticas que empiezan a pasar por nuestra ciudad y que hacen que los dueños de las fincas vayan revistiendo sus edificaciones a un nuevo estilo. ¿Por qué? Porque no te podías quedar en un estilo ya que estaba pasado de moda y aquí en Guadalajara era, ¿cómo crees que fulanito no pudo remodelar su casa? Es como si ahorita trae un coche del 2013, fíjate nomás. Entonces, empieza esta parte de renovación y en otros puntos más drásticos es la sustitución, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una de las esquinas más fotografiadas en esta época de lo de Guadalajara que es Perisiliano Sánchez y 16 de septiembre, justo en el momento que están haciendo la casa González Hermosillo Grisuela un torreón. Ahorita veremos. Entonces, este afán de estar renovando nos identifica muchísimo el tapatío. Luego vamos a entender también cómo la ciudad fue perdiendo su belleza a raíz de la traza urbana, de cambios en su traza urbana, ¿ok? Y aquí lo vamos a entender grandes, grandes sucesos que sucedieron, la crucifixión que se hizo por la ampliación de venidas. Eso fue un acabose y tristemente a la apertura del 16 de septiembre alcalde, pues les duró el busto 70 años, porque 70 años después dicen, ¿saben qué? Hay que hacerla peatonal. Entonces, se destruyó toda la acera poniente, ¿para qué? Para que en 70 años hacerlo peatonal no tuvo sentido el sacrificio. Y por último, veremos también cómo la ciudad tuvo un cambio drástico en su metamorfosis si analizamos los bosques y los espacios públicos. Entonces, pues, vamos dándole por qué. es extenso esto, me tomaré un tiempo para ya cortar en algún momento si alguien gusta hacer una pregunta o la dejamos al final lo dejo en consideración. Entonces, el primer punto es entender la Guadalajara horizontal, que era una ciudad bellísima. ¿Por qué es bellísima? Porque tiene que resaltar perfectamente lo que es jerárquico. ¿Qué es jerárquico? Pues las torres de los templos que eran como se comunicaban en ese entonces, con las campanas. Hay todo, 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 un protocolo de toques de cuando alguien está agonizando, cuando fallece, cuando es la misa del ángelus. Entonces, por eso, lo principal y la jerarquía eran esos edificios religiosos y los campanarios. Y luego empezamos a encontrar edificios ya que empiezan a tener niveles como las fábricas de Francia que aparecen, el Hotel Imperial, pero si se fijan, estamos hablando de Guadalajara muy horizontal todavía. Aquí vemos el Parque Morelos y si ponen atención, entenderían que es una isla porque el río San Juan de Dios lo bordea. Entonces, técnicamente, nuestro Parque Morelos era, la Alameda era una isla, ¿no? Y aquí es donde nos preguntamos pues qué pasón, ¿no? Pues un afán de modernizar, pues empezamos a destruir todo. Esta parte también del crecimiento horizontal, el recuadro que está marcado con rojo, precisamente es un plano de Guadalajara, es esta sección de Guadalajara, lo que correspondería a este plano de 1887. Entonces, la mancha urbana en 1887 era esto, ¿sí? y quiero que vean al día de hoy cómo está, ¿no? Entonces, ya no puede crecer porque ya llegó a la barranca, ya llegó a sus límites y ahorita pues vamos a estar uniéndonos las zonas conurbadas, este, a Catlán de Juárez, pronto a Jijic, todo va a empezar a ser una gran zona urbana en algunas décadas, ¿no? Entonces, veamos cómo hay ciudades que no cambian, están exactamente igual que hace 200, 300 años, como Real de 14, que quedó como pueblo fantasma, se acabó la minería y ese es ahora el atractivo de las ciudades mineras, viven por la experiencia de estar en una ciudad virreinal, ¿no? Entonces, arranquemos con esta superimagen del cruce de Prisiliano Sánchez y 16 de septiembre en donde vemos dos casonas de buen corte virreinal, lo típico de las casas de virreinales era su columna esquinera o guardacantón y un balcón esquinero que unía las dos ventanas, las dos puertas, perdón, de la parte superior de la esquina, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos hablando de algo homogéneo, la altura es completamente homogénea y esto era parte de lo que enriquecía la belleza de la ciudad, esta homogeneidad, ¿ok? Y aquí estamos viendo otra imagen en donde también encontramos una ciudad completamente horizontal, ya alguien construye de dos pisos y esto era un reflejo de la bonanza, ¿no? De yo ya tengo más gana, tengo necesidades, pero puedo construir esto. Entonces, si empieza una especie de competencia, pues en buena ley, este, pero mucho de eso llevó al traste a Guadalajara, ¿no? Y te lo comprenderemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Con los muros anchos que existen en las casas, pues podías darte el lujo de empezar a crecerla. Aquí tenemos la misma perspectiva de 16 de septiembre, alcalde, en donde todavía apreciamos casas virreinales, ¿no? Y ya en la siguiente secuencia, ya cambió esta casa virreinal, que la característica es su sobriedad, si se fijan, no tiene más que una pequeña cornisa, como si con una cárche le hubieran quitado todas las molduras, ¿no? Esto es muy virreinal. Y acá tenemos algo muy producido, muy neoclásico, ¿no? Muy académico. Entonces, ¿en qué momento empezaron a rellenarse esos huecos para arriba? ¿Alguien ubica la casa de los perros? Pues se la presento, aquí está la casa de los perros. ¿Ya la vieron? ¿Si es esta? ¿O le hace falta algo? Bueno, el segundo piso, y la historia de esta es bien bonita. Anita González Rubio pidió para casarse con Don Jesús Flores, porque Don Jesús Flores estaba insistiendo y entre las hermanas ahí estaban, ándale Anita, a ti te toca y córreme, no sé cómo habrá sido la historia para hacerle un tinte de novela y ella como condición pone, si me construyes la planta noble arriba con una terraza viendo al jardín reforma, va, no, pues yo creo que en ese momento se fue corriendo Don Jesús Flores a que le hicieran el proyecto y en un 2x3 ya lo tenía construido para que no se fuera a echar para atrás a Anita. Esto es un tinte novelesco, pero pues así están los relatos, ¿no? Entonces vean como una casa virreinal, ok, sería su proyecto, creo que fue Villaseñor, no recuerdo bien, y así empieza este transformar diario, diario de la ciudad. Hasta aquí está bonito porque pues estamos entendiendo que es algo para embellecer, ¿no? en Guadalajara en Guadalajara éramos una ciudad cosmopolita, teníamos información de cualquier parte del mundo, teníamos productos de cualquier parte del mundo, en la época, principios del siglo XX, las primeras décadas, teníamos música de cualquier parte del mundo, Caruso, tenemos discos de Caruso, tenemos los mejores perfumes, tenemos las mejores revistas, porque ya el vapor permitía, permitía traer eso tanto de Europa como de las Filipinas, ¿no? Entonces, había muchas revistas, hay revistas de principios de 1900 que tienen sellos de casas de Guadalajara que las distribuían, entonces era común que fueras a comprar tu revista y vieras que en Nueva York están vendiendo estos perros y yo me supongo como en la Casa Guardiola en Ciudad de México que también tiene los canes, pues Anita crió sus perros, ¿no? Entonces todo era pues también yo quiero. Entonces esta parte no hay que dejarla de lado. Yo te estoy haciendo un proyecto de esos que no tienen utilidad en lo absoluto, pero se me ocurrió empezar a hacer la la este si es ahí Miami, ¿no? Porque estos perros están todos balaseados porque desde la quinceava zona militar en los perros afinaban las miras, ¿no? o las calibraban. si tú ves los perros por detrás este están perforados. Entonces se me ocurrió un día, oye, ¿por qué no les vamos haciendo por la verdadera causa? ¿Qué fue lo que lo mató? ¿Qué bala fue la que lo tumbó? En un ejercicio meramente buscó torno, ¿no? Con la tecnología podemos perfectamente buscar con un láser desde dónde se hizo los disparos, pero es algo también que ahí está la historia, pocos lo saben, pero son cositas que no debemos dejar de pasar. Bueno, los tres primeros rascacielos de Guadalajara, rascacielos, ¿no? Estamos hablando de ocho niveles, es el Hotel Fénix, ¿ok? El edificio Mosler que todavía existe, es el único que existe en 16 de septiembre alcalde, y el Hotel San Francis o el Hotel Imperial. Entonces ya estamos hablando de que entra a la escena lo disruptivo de un edificio que iba a generar sombras, y eran edificios muy bien logrados, muy académicos, con líneas muy bien planeadas, insisto, había toda la información de libros de ingeniería, de libros de arquitectura, hay libros de bellas artes de Francia, aquí en Guadalajara, que pertenecían a los ingenieros que eran los que hicieron estos diseños, ¿no? Luego está la casa Gómez del Castillo Negrete, o edificio universidad, que ya aparece en escena con las mansardas y unos techos con una inclinación para que la nieve resbale, entonces ya empezamos a meter objetos en la vida cotidiana del tapatío, pues que no van, pero como están de moda y son franceses y así lo vieron en un viaje, así lo quieren en Guadalajara, ¿no? Entonces, qué chistoso que ahorita sí lo protegemos, pero si esto lo construyen en un fraccionamiento actual, al lado de tu casa, pues te vas a quejar, incluso los reglamentos dicen prohibidas construcciones tipo Partenón, Pirámides, bla, 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 en un reglamento de construcción de un fraccionamiento el día de hoy, y en aquel entonces pues era bien visto, qué decir, qué decir del edificio de las fábricas de Francia con sus mansardas también, de todos los pobladores de Barcelonete, Francia que vienen, y también renuevan su edificio, ¿no? y también lo irónico, ¿no? Con sus techos, con la inclinación propia para lugares que tienen que hacer el embate al peso de la nieve, ¿no? Para que no se colapsen los tejados, y dices, pues aquí mi nieve cae. Yo creo que sí se aguitaron los tapatíos los primeros días, pero la primera barata Forbeck que hicieron en 1924, todos fuimos fábricas de Francia, todos amamos fábricas de Francia, y defendimos que no fueran a morir el edificio, pero yo creo que sí fue disruptivo, yo creo que han de haber dicho, qué mal gusto de estos señores que están poniendo una cosa que parece pastel de quinceañera, todo así lleno de betún, todo empalagoso, pero los tapatíos somos así, ¿no? Después nos apropiamos, aquí viene perfectamente el entendimiento de esta renovación, de este sentir del tapatío, de querer estar a la moda, aquí tenemos el templo de la Compañía de Jesús, y si se fijan, flanqueado por el Hotel Independencia y la antigua universidad, todo de corte, los dos edificios que lo flanquean de corte virreinal, y ya con la empiezan el entablamento propio del neoclásico, el Hotel Independencia, y el Templo de la Compañía ya había tenido esta reforma neoclásica, el Templo de la Compañía no fue así, era un templo como los que había, me supongo, como San Francisco, y en un momento renovador le hicieron su pórtico neoclásico. Quiero que observen esta secuencia de fotografías, cómo es de las esquinas que más ha cambiado, ¿qué sucede? Llega un momento que se vende el terreno de la Universidad de Guadalajara a un particular y hace el edificio de Utesia en todo un diseño neovirreinal. Aquí estamos hablando de esta parte de las alturas, perdón que me regresen, ¿aquí qué fue lo que tenía la jerarquía? El templo, la cúpula, y en este momento esta parte que ya empieza a ofender a, ¿cómo podemos decirlo? A transgredir, a ser disruptivo, pues ya le empieza a quitar esta belleza que había caracterizado a Guadalajara y de la cual Eduardo Guibón es insistente en sus relatos. Vamos viendo otro ejemplo como el crecimiento, estamos ahorita en el tema de lo vertical, ¿no? Del lado izquierdo San Felipe y todo rodeado de edificaciones de un nivel y apenas una de dos niveles y cómo pues se construye un edificio de cuatro niveles en frente de un edificio barroco muy bello, ¿no? Y aquí no es echar las culpas, aquí no es por qué lo hiciste, aquí la parte es de que no existía esta cultura de la conservación a la que me refiero, no era mal visto, al contrario, yo creo que era bien visto de que, ah mira, le sacó provecho a una casa de adobe con vigas podridas e hizo un edificio de cuatro pisos, pero el paso del tiempo nos da la razón de que hubiera estado mejor tener el edificio de un piso frente a San Felipe de Jesús y no quitarle este protagonismo, ¿no?, esta jerarquía. Vamos ahora, ¿qué sucedió cuando se ensancha, hablando de alturas, cuando se ensancha el 16 de septiembre, esta no es nuestra plaza de armas, dos niveles nada más y cuando se hace la apertura se permite construir los niveles, yo creo, en manera de compensación de que te quito tantos metros pero te doy oportunidad de que luego lo recuperes en alturas y al parecer alineados al edificio Mosler, ¿no? Entonces aquí es la pregunta, pues, ¿qué es lo que queremos de Guadalajara? Y esto lo digo, ¿por qué? Porque esto se está repitiendo en poblaciones del estado de Jalisco, en poblaciones de México y no se han dado cuenta pero puedan a San Miguel de Allende y se maravillan porque hay una casa hermosa con un patio al centro lleno de todas las mejores plantas que hay y nos da coraje porque el dueño es un canadiense y nos ponemos rojos del coraje que porque lo tienen y esa misma persona se va a su poblado y lo que tiene él es esa misma casa pero te echó el patio con una lámina para aprovecharlo más y pues no se aprovecha porque pues es un calorón del demonio y no ventila como debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Esta charla es para eso, para tener el entendimiento qué es lo que tenemos que corregir, ¿no? Y mi pregunta es ¿qué Guadalajara queremos? ¿Esta Guadalajara muy horizontal o una Guadalajara o una Guadalajara que se desescaló? Se desescaló el bien de la modernidad. Entonces, yo creo, mi padre me dice que pues no era mal visto, o sea, los únicos que se quejaron fueron los dueños de las propiedades que les pusieron el impuesto de plusvalía, les demolieron y fue como un relajo y el escombro lo tenían que tirar creo que en el alcalde de Barranquitas para rellenar y luego ya se urbanizó eso, ¿no? Entonces, pues todos los demás lo vieron como progreso, como que la ciudad iba a modernizarse y no era algo, pues digamos así como que sacrilegio, ahorita sí lo vemos como sacrilegio, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy, en el 2023? La colonia americana, obrera, Chapultepec, Lafayette, todo este perímetro que está lleno de magníficas expresiones eclécticas de todos gustos, sabores, colores y tamaños que identificaron a esta colonia y la siguen identificando y ahorita está catalogada como de los lugares más bonitos para vivir, ¿en qué momento se liberan los coeficientes de ocupación de suelo, de utilización de suelo, las alturas y empiezan a construirse edificios, ¿no? El problema no es ya de 1948 que se amplió Guadalajara, el problema lo tenemos el día de hoy, el día de hoy esto es lo que está sucediendo en esta parte que toda esta riqueza arquitectónica está siendo opacada y una que otra casa que se cae sin querer porque no hay permiso para demolerlas entonces no abona no abona a la búsqueda de una casa, ¿no? Esta es la casa Glisson y pues la ley te permite te permite construir tantos niveles y es muy complicado el dueño de la casa pues quiere sacarle provecho los que nos gusta el patrimonio y queremos que no se toquen pero el dueño dice pues ¿y de qué vivo? ¿y cómo la conservo? ¿y tú me das para mantenerla? y todo el mundo quiere que hagamos museos y galerías es una situación sumamente complicada este otro ejemplo también es interesante aquí estuvo la ISARC la Escuela Superior de Arquitectura en el Erdo de Tejada y también yo creo que se pretendía derribar para hacer un edificio llegó a una negociación que se construyera la torre en la parte de atrás si no me equivoco si hay alguna imprecisión ya alguien lo sabe y levanta la mano y dice arquitecto no fue así fue así entonces y pues bueno el resultado es empezar a construir las partes traseras de las casas y respetar el frente para no alterar la imagen urbana del peatón del automovilista y pues dices que bonito se ve ¿no? pero cuando al lado de tu edificio te compraste este departamento porque te haría una vista espectacular y pusiste los ahorros ahí te construí en otro lado pues ¿qué va a pasar? ¿no? entonces ¿qué sigue? esta está creo que ya esta también algo pasó ¿qué es lo que queremos? ¿va? entonces esta primer serie de fotografías habla de este cambio de esta metamorfosis de cómo Guadalajara al crecer horizontalmente y crecer verticalmente pues ya fue perdiendo su belleza y esto le da el título a la ponencia desde hoy la otrora Florencia Mexicana va ahí se acabó ¿va? ahora vamos a ver otro capítulo interesantísimo que se da en Guadalajara en este fan de modernizar ¿no? el primer estilo arquitectónico que llega a escena para querer modernizar la ciudad fue el neoclásico y llega con la Casa de la Caridad y Misericordia hoy conocido como el Instituto Cabañas el Instituto Cabañas el Hospicio Cabañas y se construye ya en todo un orden completamente académico que es lo que está pidiendo el neoclásico esto fue en 1805 y quiero que observen cómo de ahí cómo dominó empezó toda esta renovación luego con el Sagrario Metropolitano en 1808 al estilo neoclásico el Templo de la Compañía en 1827 ok luego el Teatro de Goyado que no sé por qué este en esta imagen de la Enciclopedia de la Administración Española y Americana en 1887 no aparece el de Goyado no sé por qué ok y luego tenemos el Tribunal de Escuela de Jurisprudencia que es este si se fijan todo muy en el orden neoclásico y luego la penitenciaria de Escobedo entonces ¿qué pasa al modernizarse la ciudad en estos edificios públicos pues ya los que tienen edificaciones en el centro también quieren que su casa virreinal muy sencilla también esté en un canon de orden neoclásico y aquí es donde empieza también el cambio de Guadalajara de una ciudad muy sobria de unos marcos de cuartos y ventanas anchos hacer todo un reacomodo una repartición muy muy a medida muy estudiada y luego poner mucho énfasis en hacer más esbelto los marcos entonces esto el mejor ejemplo que hay en la ciudad de Guadalajara y espero que no caiga un meteorito para que quede este por aquí ¿alguien sabe esta casa cuál es? ¿en el centro? la casa museo López Portillo que pueden entrar y está con muebles de la época entonces esto es el mejor ejemplo del primer fenómeno de renovación de Guadalajara a través de sus corrientes estilísticas este es el marco de la puerta ventana virreinal y como ya la moda pues dice que eso está pasado de moda que eso está ya y que hacen unos marcos delgaditos y esto es bien sencillo de explicar si lo entendemos desde esta parte que explico que la ciudad es como un ente vivo díganme ustedes en las películas de Mauricio Garcés y las películas de hoy como es la esbeltez de los personajes que salen ahorita pues es muy delgado y antes pues no era ese canon la moda ¿si? y que es lo que sucede hoy en arquitectura si se fijan ya los marcos de ventanas es una placa de acero de a lo mucho tres octavos y esto que va a pasar va a volver a repetirse y va a llevar un momento que volvamos otra vez como todo lo que es moda a volver a hacer las cosas como en el barroco ¿no? este en el barroco entre más peso tuvieras eras más rico y más sano porque estabas bien comido ¿si? y ahorita es al revés entre más delgado y esberto este es es más sano relaciónalo con la arquitectura y lo van a entender perfectamente bien ¿por qué está esto? este es una espiral si tú la ves desde arriba el cambio es un punto que no lo notas pero si lo ves de frente vas a ver que el cambio se hace en distintas partes del resorte en algún punto va a haber otra vez las casas con marcos golesos ¿no? esta casa es la casa de Juan Manuel Caballero que aquí está la maquetita esta casa en algún momento fue virreinal y cuando aparece toda esta corriente neoclásica de poner los frontis triangulares semicirculares pero sobre todo esto es la parte que lo hace diferente del neoclásico el la columna con el capitel y todo un entablamento esto aparte es el gran cambio que empiezan a hacer las residencias y aparte los balcones los empiezan a unir con una cornisa intermedia un balcón con otro empiezan a poner pilastras adosadas entonces si a esto le pones una cárche y lo quitas todos estos adornos que les estoy platicando la vuelves a convertir en una casa virreinal estilo virreinal con los marcos de puertas bastante gruesos ok y aquí en la sucesión testamentaria de la casa de Juan Manuel Caballero la parte que era su escritorio su oficina su despacho que da a Juan Manuel y Pedro Loza se remodela en un estilo ecléctico que ya es posterior al neoclásico entonces esto en algún momento debió haber sido de la misma manufactura y ya conforme van pasando las sucesiones testamentarias pues le tocó a fuladito de aquí para acá y de allá para acá pues ya lo va remodelando ¿por qué? porque somos muy inquietos y queremos ser diferente al vecino y queremos pintar de rosa mexicano y el otro pistache porque así lo traemos en la sangre ¿por qué? eso ya es otro estudio más a profundidad ok esta columna está exactamente en el interior del despacho en esta parte y tuvieron el gesto magnífico de dejar de dejar la mitad columna toscana como se usaba en el virreinato y la otra mitad ya aderezada con este orden ecléctico ¿no? y aquí está presente esta casa pueden ir a tocar y pueden dar la fortuna que les permiten el ingreso está muy interesante también ojo no es la casa donde dormía Juan Manuel Caballero porque han repetido una mentira miles de veces me atrevo a decir miles de veces en redes sociales diciendo que la casa de Juan Manuel Caballero es esta era de su propiedad pero ese era el escritorio su despacho donde él dormía era aquí yo hice mi tesis de este edificio lo conozco perfectamente bien mi madre nació en esa casa yo la conocí todavía hasta el 1976 mi hermano hizo su tesis de maestría la conocemos a la perfección la historia y lo chistoso para que vean el poder de las redes sociales en malas manos han repetido una historia a tal punto que nuestras publicaciones que hablamos de la casa de Juan Manuel Caballero dicen hay que inculto los arquitectos esa no es la casa de Juan Manuel Caballero se equivocaron de calle la casa es esta entonces vean el poder de una red social diciendo una mentira y luego va a un youtuber grabó un video lo sube tiene un chorro de reproducciones y ahí se cuelgan otros entonces qué manera tan triste de desvirtuar la verdad entonces por ahí tenemos copia del testamento y ahí aclara perfectamente hay libros que dicen perfectamente que esta es la casa de Juan Manuel Caballero Juan Manuel Caballero fue una persona benefactora a tal grado que en la independencia degollaron a la gran mayoría de españoles y a él le dijeron espérame a él no lo toquen porque ha sido un gran benefactor cuenta está documentado por ahí que Juan Manuel Caballero en las noches permitía el paso a las personas para que le expusieran sus necesidades y él les ayudaba económicamente pero el gesto para no humillarlos era tener las luces completamente apagadas en la oscuridad para no causarle pena a la persona entonces fue un gran benefactor director del colegio de propagandas FIDE en Zapopan entonces para que vean el poder que tenemos también nosotros a través de las redes sociales hacer cosas buenas ahorita también voy a comentar un caso de éxito vamos a la esquina otra vez del presidente Sánchez cómo era el ingreso a Guadalajara cuando se bajaban del tren entonces si observan en la misma toma ya le empezaron a deslavar aquí los adornos lo empezaron a pintar si se fijan en la casa de la derecha ya no tiene los canales pluviales ¿por qué? porque ya había reglamentos en los que no podías aventar el agua porque se lo picaba ensuciaba manchaba maltrataba a los empedrados entonces empieza una serie de variaciones vean cómo ya el remate no es semicircular ya es recto en este afán de estar renovándonos de tener un saco y decir ya llegó la otra temporada me compro otro y a lo mejor alguien mayor va a decir pues oye pero todavía sirve está súper bueno ¿no? sí pero ya salió tú vean cómo van cambiando muchos detalles aquí también ya los canales pluviales ya no existen las ajaracas que era la única yo creo casa que tenía ajaracas en la ciudad pues también este se eliminaron por ahí se veía ya el trazo del tranvía de las mulitas ¿no? y ahora agárrense porque esta secuencia de fotografías está fantástica ¿no? otra vez la plaza de universidad el edificio de la universidad el hotel independencia y el templo de la compañía y miren nomás el hotel independencia virreinal lo remodelan a neoclásico ¿ok? eso sí los tapatíos va a haber un chorro de fotos con letreros de cervecerías por todos lados eso era lo que flanqueaba nuestra ciudad los letreros de las ferreterías y quiero que observen con detenimiento esta misma esquina segurísimo en una sucesión testamentaria nomás dejaron tres ventanitas originales y el resto lo adecuó a un estilo que se llama arte ¿ok? ¿por qué? porque quería ser diferente o sea ya nos tocó ya nos dividió hermano bueno bye ¿ok? y yo lo voy a pintar de morado y todo de rosa pero aparte la voy a cambiar de estilo y si se fijan son los mismos vanos las mismas ventanas ¿y qué creen que pasa? llega luego el primer momento moderno y la hacen moderna y todavía es la misma estructura de la casa virreinal con las grandes ventanas y las cuentan van a empezar a haber coincidencias hasta que llega el punto que se demuele se hace este edificio que creo que fue el afectado ahí por los ataques este terroristas de los 70's no sé si incendió fue petardo o qué pasó pero creo que se dañó y como está en la actualidad ¿no? entonces la misma esquina seis variaciones de la misma esquina ¿no? y aquí le ponemos foco a la universidad como la universidad empieza a decorarse al estilo neoclásico ¿ok? y pues va perdiendo por completo esta sobriedad del estilo dirreinal después se vende a un particular que hace el edificio Lutecia y el edificio Lutecia está ya en un estilo neocolonial o neovirreinal que era todo un movimiento que pretendía dar la identidad al pueblo mexicano verdadera y no la identidad que se había dado por Firio Díaz entonces esto era en contra completamente de todo el ecléctico de todo el afrancesamiento que se había dado en la ciudad de edificios que tenían algún dejo de la escuela de Chicago de Inglaterra entonces se busca tenerla otra vez e identidad propia pero irónicamente regresamos a la arquitectura virreinal que es la arquitectura de España ¿no? por ahí se inventaron ya el neoindigenismo pero pues a nadie le gustó tener ahí su casa como un mascarón que todavía hay dos o tres en Guadalajara y por último les duró mucho el gusto en el virreinal se hace la apertura de Juárez le demuelen unos metros y pues ya le dan permiso de construir todavía unos pisos más en compensación pues ya definitivamente el templo de la compañía quedó ahogado ahogado ya está bonito y ahorita el dios pues no es el dios católico de aquel entonces que era a quien le construyes el edificio más importante ahora pues es el dios comercio el dios dinero ¿no? y esta es exactamente la misma plaza aquí era donde había muchísimo movimiento también en la esquina vean ya tenía una renovación neoclásica y llega un momento que se adereza completamente a una arquitectura ecléctica ¿no? la ferretería La Palma este también es un una fotografía del membrete de una factura que tiene cinco centímetros a lo mucho pero vean el orgullo de tener en tu papelería empresarial institucional ¿ok? tu edificio te sentías orgulloso ¿no? ¿en qué momento perdimos eso? no lo sé y luego el truco de que ponen los monitos y los cochecitos bien chiquititos para que se vea el edificio monumental ¿no? y bueno se llama ferretería La Palma pues yo creo que pues por la Palma ahí me supongo ¿no? o fue al revés y luego pusieron la Palma pero eso pone la atención al detalle o sea yo siempre porque la Palma ya le hice zoom y dije a lo mejor se le ocurrió así ¿no? volvamos aquí a la catástrofe no es catástrofe siempre y sencillamente observo en esto y aquí hay un primer cambio y aquí es donde ya empezó así la cambiadera pues ya más considerable este aquí no se construye el torreón de Ángelo Corsi excelente ejemplo de arquitectura y enfrente la Casa Pasos también con un torreón eso sí observen el letrero de cervecería no cambia eso es lo padrísimo de esto ¿no? y ya después llega un momento que el edificio de la Nacional o Singer he estado investigando y yo creo que era pues hay que renovar todos los edificios del país donde tenemos las fursales pero vean que bonito gesto de pues no subirse más o sea hay un techo de respeto que ahorita sería incomprensible ¿no? es hazlo y por los tres metros más alto del edificio del lado ¿no? y pues ya vean en qué termina toda la historia ¿no? del edificio González Hermosillo Brizuela la Casa Pasos luego se construye el edificio nacional Moyar Deco muy primer momento moderno luego viene la trágica apertura de alcalde de septiembre en días del progreso se demuele toda esta acera poniente y ya se construye un edificio pues de menor factura y también no tardó en caer el edificio este de la nacional a construir este edificio que era lo que se estaba usando créanme que lo que construían pues estaba muy a la vanguardia pero aquí la razón es ¿qué es lo que ha perdurado en qué no se ve viejo? ¿no? ahí va a ser el éxito de cuando va a ser una intervención hasta qué punto llegarla para que no se vea obsoleta y pues afortunadamente 70 años después regresó esto a ser peatón este y poder observar y disfrutar todo desde el visor desde la mirada de una persona que va caminando ¿no? y no antes que era impensable impensable voltear a ver algo porque te vas en el tráfico estabas esperando que el camión no frenara y te apachurrara entonces aquí pues yo creo es que es un acierto ¿no? el haber retirado todo este tráfico que parte la ciudad yo creo que fue un acierto he escuchado comentarios de gente que dice es que el centro está vacío no va nadie digo pues hermano vete un viernes en la tarde un sábado y un domingo y no cabe un alfiler pero pues como el que me hace el comentario se la vio en andares no tienes ni la menor idea de que sí tiene vida el centro ¿no? es que no voy porque no hay donde estacionarme no voy porque me asaltan bueno pues búscate donde es la zona de mayor asaltos de camionetas en Guadalajara y no es aquí entonces ¿cómo tenemos falsas ideas ¿no? de qué está pasando ahora ahí viene una pregunta interesante ¿se les hace bonita esta casa virreinal que era la aduana de Guadalajara? está bonita mira que bonita hay los carretones era parada obligada que tenías que pararte para pagar el impuesto y aquí la pregunta es esto que está bonito ¿fue válido que lo demolieran para hacer esto? así en el ejercicio de la universidad ¿sí está más bonito el edificio? a mí me encanta el edificio San Francis bueno el hotel imperial me encanta perdón voy a tomar asiento para disfrutar también de las fotos entonces les pregunto ¿qué edificio dejarían ustedes? ¿este o este? el edificio San Francis ¿no? el hotel imperial San Francis bueno ¿y qué me dicen de dejar este o dejar este no hay se aceptan comentarios yo creo que cuando se hacen estas obras no se tenía una conciencia de voy a hacer algo por fastidiar ¿no? cuando eres propietario de una finca de ese tamaño todo mundo insisto quiere que le hagas museo quiere que le hagas galería pero el costo de mantener la edificación es muy elevado ¿no? y aquí la pregunta es bueno pues ¿por qué no construiste mínimo los mismos niveles? ¿no? entonces son cosas que no podemos juzgar estos actos del pasado con cánones del preseo ¿si estamos de acuerdo? por eso mi insistencia es que entiendan por cómo se va perdiendo la belleza de la Florencia mexicana ¿vale? este es otro membrete de los que colecciono de las facturas antiguas una cositititita de 5 centímetros vean qué belleza de Hotel Fénix que era súper lucoso y tenía el primer roof garden de la ciudad de Guadalajara ¿no? López Cotilla exactamente pero el hotel tuvo éxito y se hizo una ampliación ok esta es la ampliación y aquí sigue el hotel con porte ok pero pues ya después les quedó corto y tuvieron que demoler esto para sustituirlo por esto y si ahorita tú traes un turista se le va a hacer como oye me trajiste un hotel medio viejito ¿no? no me puedes llevar a otra zona y yo creo que si hubieras conservado esto como hotel al día de hoy tendrías más éxito porque lo vendes como la experiencia de estado esperado en un hotel de principios del siglo XX y aquí les va una de estas cosas que el que fusiló el que cumplió aquí jamás imaginó que iba a llegar un momento de tecnología porque vean esta foto grandiosa del Hotel Fénix construido al parecer diseñado por Juan José Barragán el famoso arquitecto Luis Barragán y gane esta chulada de foto que me encontré de Bulgaria no puede ser coincidencia que los dos hoteles se llamen Fénix y que los dos tengan lo mismo ¿no? yo le pregunto ¿quién copió a quién? ustedes ¿quién copió a quién? ¿quién creen? porque pues el nombre de Fénix pues está desde principios del siglo XX ¿no? aquí está la miren entonces yo creo que alguien que vino de viaje vio la arquitectura de Juan José Barragán y dijo nunca se va nadie va a venir a Bulgaria de Guadalajara ¿no? ¿ya vieron? lo que se encuentra uno en internet rascándole cosas una chulada esto no es coincidencia sí se conocían los dos que hicieron los proyectos ¿va? vean esta super fotografía de un lugar que todo mundo yo creo que se queja la calzada independencia no hombre está lleno de camiones está todo ahí que te asfixias este se pueden imaginar esta calzada independencia así embellecida este eh he traído a catedráticos de diversas partes del mundo y les enseño esta fotografía y me dicen claro era del gobernador ¿no? entonces era del hacendado no entonces ¿qué era esto? era el mercado no te puedo creer si era el mercado ¿no? no dan crédito a que esta arquitectura neocolonial o neovirreinal impulsada desde el gobierno federal yo creo que José Vasconcelos fue de los principales pensadores de darle una nueva identidad cuando cae Porfirio Díaz es volver otra vez a la arquitectura auténtica del virreinato ojo esto nunca se dio en Guadalajara como arquitectura virreinal es volver a la arquitectura virreinal pero de la ciudad de México ¿no? ¿y en qué momento pasamos de este padrísimo paseo ¿sí? con las fuentes con las bancas con la tranquilidad del monumento a Juárez vean nomás de chulada ¿no? a otra obra que al día de hoy es considerada una joya arquitectónica de Alejandro Zona entonces ahora todo el mundo se pelea de que esto lo están protegiendo y ahorita se oye todo el mundo se pone a pelear porque dicen que quieren demolerlo ¿no? y que por eso el incendio no sabemos pero ahora esto ya se ganó su espacio en el mundo ¿no? este era el interior fíjense del antiguo Mercado Libertad y Alejandro Zona yo creo que tiene una muy buena lectura y análisis y él hace las mismas salas de columnas pero de una manera contemporánea con los paraguas de concreto ¿no? entonces qué manera tan genial de reinterpretar un espacio interior y bueno esta foto que todo el mundo presumimos en las postales de Guadalajara pues no existe porque ya nada más ven los techos de lámina llenos de tierra y de zapatos bueno y hablando de estas renovaciones y sustituciones vean también en esta corriente neocolonial que yo Antonio Seves digo que no es neocolonial es neovirreinal porque no fuimos colonia fuimos virreinato pero todo está escrito pues como colonial neocolonial pero yo creo que lo correcto es virreinal ¿no? la escuela de medicina de la universidad en donde si observan la barba pues es una barba completamente con un corte virreinal llega esta oportunidad de hacer la escuela y construirla pero si se fijan es completamente a un estilo impulsando el nacionalismo nuestra nueva identidad entonces ¿qué está bonito? esto ¿qué está bonito? esto si yo me quiero sentir como Guanajuato San Miguel de Allende pues digo pues como esto ¿no? pero pues esto también ya se fue ganando su lugar ahora ¿quién va a ser el juez que dice esto se queda y esto se quita es complicadísimo ¿no? observen aquí como está todavía el ingreso de la escuela y aquí tenemos este paramento de un solo nivel virreinal y ya como quedó la nueva construcción ¿no? insisto no creo que existiera un dolo en este momento esto era bien visto era progreso era avanzar ¿no? y recientemente están trabajando haciendo trabajos exhaustivos de remodelación de restauración y están apareciendo en estas semanas unos arcos que están encontrando vestigios que ya dan pie para otro tipo de investigación entonces hay que estar al día viendo qué está sucediendo y pues lo ideal hablando del hospital civil es que esto debió de haber sido junto con el Cabañas patrimonio de la humanidad y por qué con qué razonamiento porque el Cabañas se hizo declaratorio de patrimonio de la humanidad pero ya no tenía el uso para el que fue construido que fue casa de la caridad en cambio el hospital civil hasta el día de hoy sigue trabajando ininterrumpidamente al parecer desde que abrió sus puertas para el mismo uso para el que fue creado entonces esto es increíble que siga estando en pie y que eso sea un patrimonio que tenemos todos aquí tangible ¿no? aquí por aquí traen unos ejemplares que hablan ya de la declaratoria se acaban de publicar hace dos o tres semanas de todo el trabajo que se hizo respecto al hospital civil ¿no? y el hospital civil tiene algo peculiar tiene una planta en estrella o la panóptica que le pueden llamar que es algo fuera de del lugar para el momento fue finales de 1700 con este Benjamin Bedham si es Bedham creo que sí que él es un filósofo que determina que una disposición carcelaria en esta planta de estrella va a ayudar a tener mayor control sobre los reos ¿por qué? porque el punto de control siempre va a estar viendo todas las galerías y el que está preso siempre se va a sentir observado entonces esto lo diseñó un filósofo y es increíble que Fray Antonio Alcalde también pocos años después lo está proponiendo la planta de estrella no sé si él esto soy honesto no sé si él estudió todos estos estudios que se hicieron de la estrella o llegó la misma conclusión no sabría decirles pero el punto es de que funcionó funciona y yo creo que seguirá funcionando ¿ok? mi querido maestro Francisco Belgodere él nos decía que se oficiaban misas aquí al centro y si se fijan las camas tenían una ligera inclinación para que absolutamente todos los internos pudieran estar viendo al celebrante y esto es una maravilla porque dos personas tres personas pueden estar aquí al centro y con que alguien se queje y que diga pues que levante la mano al que se quejó en un paneo 360 grados en menos de 10 segundos ya estás ubicando al paciente esto es tecnología de finales de 1700 y hay gente que no le encuentra sentido ¿no? y ahorita vamos a explicar por qué esto es nuestra penitenciaria de Escobero hecho por el mismo principio este de la panóptica de la estrella y el objetivo era ese ¿no? que muy pocos celadores pudieran tener el control de una gran cantidad de reos entonces esto es lo que estamos viendo exactamente en el puesto de control de los que tienen este que poner el orden ¿no? a ver aquí viene Benjamín no hace la película me estoy confundiendo Jeremy Benjamín él fue el filósofo que hace todo un tratado de este tipo de planta que va a ayudar a inhibir este todo el descontro que se hacían en los centros penitenciarios y tener más atención que se lleva a centros de salud ¿no? es increíble bueno aquí tenemos Lecumberri ok pero a diferencia de nosotros de Guadalajara que lo demolimos para hacer el parque de la revolución ahora conocido como parque rojo en México en México dijeron no se va a demoler y el gobierno dijo se borra aquí la historia negra y aquí se acaba y la sociedad dijo no esto le vamos a dar un giro y un reencuadre y lo vamos a hacer el centro de copio de todos los documentos de la nación es el archivo general de la nación entonces aquí la pregunta es ¿por qué no hicimos lo mismo con nuestra penitencia de Escobedo que quiero que pongan atención nada más en un pequeño detalle para que vean lo magnífico del edificio que era los juzgados me supongo y la cárcel vean la escala humana ¿ya la vieron? del soldado imagínense el que entraba por ahí este edificio imponía ¿no? y pues se derribó para aquí ya está la apertura pues tenían que abrir para darle paso a las colonias y la razón era continuar la ciudad sin tener que rodear esto y por eso se fue para atrás ¿qué pasa en México? se recupera el archivo general de la nación ¿qué pasa en San Luis Potosí? se recupera como centro de las artes ¿no? pero en Guadalajara lo derribamos esto es en San Luis Potosí ¿alguien conoce? entonces la pregunta es ¿por qué no exigimos? ¿por qué no proponemos? me impresionó mucho en una ocasión que fui a visitar Zapote el psiquiátrico con unos alumnos del ITESO me impresionó me impresionó me impresionó mucho que me dijeron que aquí deben de conocerlo que son los pabellones de los niños los pabellones infantiles y está lleno de puros señores de 50 60 años ¿no? y tú y todavía con los juegos infantiles y yo ¿qué pasó? es que nunca volvieron por los niños ¿no? híjole me puse chinito y esto tiene esta planta de estrella y yo personalmente me senté aquí al centro una silla giratoria y es increíble la capacidad de dominio girando la silla que estás viendo todos todos los habitáculos donde están los internos ¿no? entonces este ¿por qué no entendemos esto por qué no lo seguimos aplicando y por qué no lo promovemos ¿no? y simplemente pues hay que demoler y hacer otra cosa esto yo creo que es súper eficiente no me dejarán mentir si ustedes saben de esto pero también tú como interno te sientes vigilado te sientes me está checando alguien ¿no? y no estoy en el rato chale vale ahora tenemos hablando de hospitales también otra gran pérdida de Guadalajara el antiguo hospital militar este sobrevenida alcalde que se denuele para hacer el palacio federal ¿no? este antes estaba el viateario si es viateario me sonó pero si es viateario de este Santa Clara era como una casa de caridad y Frayetino del Calde le pidió a las hermanas que lo atendieran y no querían al parecer la historia y pues al final de cuentas no nos quedó otra más que atenderlo pero luego vienen tiempos duros y queda como un hospital militar ¿no? se les quita y se demuele a este edificio que pues bueno tiene muchos comentarios al respecto es algo muy este no sé si la palabra es brutalista este pues llega y rompe con todo con toda la escena ¿no? esto es el momento cuando demuelen este hospital y se ve toda la parte del santuario ¿no? y ahorita dirías pues se vería también bonito como un jardín ¿no? bueno ahí les va renovaciones no se han aburrido ya casi acabó hace falta como tres horas y ya pero es que es mi labor del día de hoy convencerlos que tenemos que cuidar nuestro patrimonio estas son las fábricas de Francia antes de que Ernesto Fusch hiciera esto ¿no? parece que el reto fue que siguieran trabajando en lo que hacían la remodelación esto magnífico y después se hace esta otra esquina también se incendió aquí está incendiada si se fijan ya son diferentes y esta es otra se fijan la misma esquina cinco edificios distintos y se están enterrando para remodelarlo misma esquina 16 de septiembre Juárez hay una otra pregunta está bonita esta casa donde durmió Allende que lindo virreinal completamente fíjense el virreinal no tiene más que una cornisa pequeñita los balcones son independientes no están unidos por una cornisa no tiene nada la fachada como este pilastras fradosadas tiene su balcón esquinero fíjense que bonito aquí tiene estas escuadras para que no se cayera el balcón porque los balcones la rellera de forja entonces se movía todo bueno pues esto pues que está bonito pues se demoró para hacer esto ¿no? y está hermoso el edificio del nuevo mundo con el que abro la presentación pero aquí la pregunta es bueno el sentido común sentido común si este es nuestro edificio civil más importante de Guadalajara el palacio de gobierno ¿cómo le pones a lado algo que tiene más pisos? pero insisto no era mal visto al contrario era por favor gracias le vamos a utilizar los permisos porque queremos modernizar Guadalajara y pues es lo que tenemos afortunadamente se conserva es la tesorería arduo completamente bellísimo el edificio bellísimo pero también su belleza la tiene dentro de un contexto por la arquitectura virreinal y esto también esculcando nos empieza a dar razón de por qué este afán de estar demoliendo y demoliendo y demoliendo las cosas ¿ok? y pues la respuesta está en las grandes revistas en los pensadores que decían que teníamos que modernizar nuestra finca y aquí te lo están vendiendo ya con una fachaleta y si tú lees a los grandes pensadores dicen que el pasado no es más que mugre y un estancamiento del país que debemos de erradicar ¿no? entonces si te están bombardeando con esta propaganda y tú eres el único de la cuadra que no te has modernizado como fachaleta pues vas a ser el apestado ¿no? y por eso como fichas de dominó acabamos con nuestra ciudad vean lo que dice Mauricio Gómez Mayorga la mayor parte de todo eso que llamamos color tradición folclor tan fácil de vender al turista no son sino vergüenza mexicana mugre vejez desorden que deben ser barridos para dar paso a las claras formas técnicas del occidente contemporáneo bueno el que no se subió al barco de él decía apestado ¿no? y este era un líder de opinión todos los que se subieron al barco derribaron sus casas y la consecuencia es díganme si nuestro centro pues está bonito tiene sus edificios bonitos pero ya como conjunto no lo es vean nomás que chola de edificio el hotel Genoveva ¿ok? o hotel García u hotel García vean los interiores esta carta a mí me gusta comprar muchas cositas de estas en la madrugada que me da insomnio y esta la compré creo que en Bélgica ¿no? entonces son cartas que se venden de Guadalajara a todo el mundo ya estoy subastándola en la madrugada pero vean el membrete insisto son cositas de 5 centímetros que es el dibujo de estas escaleras grandiosas ¿no? la papelería y bueno hay un dictamen que dice carece de valor arquitectónico e histórico el edificio Genoveva ya hay nombres pero los tapé para luego no herir sus actividades de algo que a lo mejor no era mal visto porque no había cultura de la conservación y pues lo tumbamos ah pero tenemos estacionamiento no se huiden ah miren aquí sale el mismo balcón de Verón y este edificio dentro de nosotros arquitectos es un edificio bello brutalista dentro de una corriente que podemos entenderla pero ese brutalismo en este contexto pues no puede ser imagínate que tú eres el de la casa de aquí al lado pues esto hace que gentrifique la zona porque tú ya no vas a querer vivir aquí al lado sabiendo que alguien te puede escupir desde acá arriba no le va a dar solecito a tus rosalitos que tienes en el patio central te vas a sentir observado muy probablemente la finca se dañó con la construcción y que haces pues ya mejor me salgo a vivir a las colonias a Chapalita al country a jardines del bosque a donde quieran y pues esa casa la reto y para que la reto pues para locales comerciales y el local comercial que va a hacer pues la va a deteriorar va a abrir las ventanas para tener grandes vanos y vender más porque entre más enseño más vendo vean la casa vean cómo quedó insisto el proyecto como proyecto es algo fuera de serie yo creo que cuando lo propusieron oye voy a hacer un centro comercial y los coches arriba como que arriba del centro comercial esto no se había dado y yo creo no sé no sé mi papá me podría decir ya estaba Plaza del Sol entonces yo creo que sintieron los comerciantes del centro nos van a quitar la chamba porque no viene la gente cómo se va a estacionar y yo creo que fue pues vámonos hay que aplaudir para aquel estacionamiento y siga la gente viniendo al centro no sé o sea tendría que pues meterme más pero las escaleras eléctricas que están en las triples alturas es algo bello que ahorita los arquitectos defienden esto y defienden la obra del mercado San Juan de Dios como patrimonio así como los corridos de la revolución que ahora son patrimonio pues nosotros en 50 años los narco corridos también van a ser patrimonio porque están dejando exactamente el momento histórico de la época que estamos viviendo entonces este fue el momento histórico y va a llegar a convertirse en patrimonio ahí vienen otras para que ah pero ya tienen pan para el susto si verdad este el palacio de justicia no la escuela de música vean mamás pero o sea no es así que a mí me gusta Guadalajara y digas ay que romántico bueno vean vean los artículos que escribían fuera de México no es increíble o sea que decían ¿qué es eso? es la casa del gobernador ¿verdad? no es una escuela ¿cómo va a ser una escuela? es una escuela entonces ¿cómo daban lo mejor de sí? observen este el hospicio Cabañas me comentaba cuando traje estas personas de Lituania me decían no podemos entender que esto no haya sido la casa de la persona más rica del occidente del país dije no fue construido para ser la casa de caridad de desamparados de ancianos entonces las mejores obras que tenemos al día de hoy son para la caridad es el hospital civil y el hospicio Cabañas entonces vean la calidad de sociedad que teníamos antes ¿no? es algo magnífico y aquí pues lo triste ¿no? yo creo a mi personal punto de vista es el primer momento de los primeros momentos históricos en la ciudad que la sociedad de la ciudad que la sociedad se une para proteger el patrimonio no creo no tengo documentado otro momento tan fuerte como este que la gente estaba al pie del edificio para evitar que lo demolieran y exactamente en la madrugada cuando ya los agarraron cansados y bueno no va a venir la maquinaria ahorita vamos a echar un bañito y a recuperar fuerza en ese momento llegó la maquinaria y pues queda magnífica secuencia fotográfica ¿no? entonces y esto lo recalqué con rojo ¿no? esto es un crimen que barbaridad bueno pasemos otra cosa Chapultepec y Avenida Vallarta las mejores cuatro casas que hemos tenido clínicas ¿no? esta está muy borrosa ahí les va a otra esquina lo que había antes lo que hay ahora ahí les va a la Villa Normandía lo que hay ahora y el chalet Nick Bell ¿estuvo bien o estuvo mal? no sé pero si yo le pagué a mi hijo una carrera de arquitectura y me hace esto y me demuestra que es lo que se usa en Alemania pues yo sí le prohibiría a mi hijo de haber derribado esto insisto no había una cultura de la conservación esto era progreso avance ¿sí? a la fecha a las décadas yo creo que sí fue el error y este que nos lo dejaron a medias así sin terminar entonces pues está fatal ahí los mejores van las cuatro esquinas de este punto ¿no? y ahí les va esta parte padrísima de las redes sociales fenómeno que documenté en el 2011 se percataron que se iba a demoler derribar esta casa y empezó en Facebook este pues como se puede decir hashtag salvemos la casa pues no fíjense ni siquiera tiene hashtag todavía no se puede llamar así y se dejó venir la banda un domingo de la vía recreativa y se juntaron cientos de personas y fue tal la presión en redes sociales que pues no lo demorieron pero está deteriorándose y deteriorándose ¿no? ¿qué hay que hacer? trabajar con los arquitectos trabajar con los estudiantes trabajar con los propietarios para encontrar el como si fácil no es porque esto el propietario de una finca de esta va a saber perfectamente que es tener un grillete en el pie es mucha mucha responsabilidad mucho dinero y pues nadie está peleando con su dinero ¿no? entonces hay que encontrar esquemas modelos de negocio en donde sí se pueden reutilizar bastó con que alguien pusiera su este boutique de vestidos de novia para que viera que era famoso y se empezara a hacer un efecto dominó la pregunta es ¿por qué los efectos dominó? no se hacen más seguido para cosas buenas ¿no? mira te indignan te tumban esta casa aquí está un momento histórico en donde queda para la posteridad la salvaguarda ya este penúltimo para ir terminando la charla la traza urbana ¿qué pasó con la traza urbana? ¿por qué cambió la ciudad? híjole aquí viene otro este momento decisivo en la ciudad quiero que observen cómo la ciudad estaba flanqueada por cuatro conventos claustros edificios religiosos ¿no? estaba al sur estaba el conjunto de San Francisco al poniente lo que es el Carmen al norte estaba Santo Domingo que ya no existe absolutamente nada porque todo piedra por piedra cayó una guerra de los tres años y ahorita está el templo San José y al oriente está Santa María de Gracia y todo lo que era el complejo San Juan de Dios si se fijan la ciudad está rodeada de estos conjuntos religiosos y después de la ley de las leyes de reforma la ley lerdo que más o menos dice que tienes que liberar las vialidades y continuarlas pues de ahí empezó esta otra masacre en nuestro patrimonio ¿no? entonces se observan se abre completamente 16 de septiembre se abre en el templo de la compañía me parece que es Galeana y se empieza pues a según dice la ley a liberar las vialidades y que no fueron interrumpidas por estos edificios ¿no? un momento durísimo entonces el conjunto de San Francisco que tenía varias capillas pues definitivamente está San Francisco Aranzasú la capilla de San Antonio el Santo Cenáculo bueno son como 6 o 7 capillas aquí está una aquí está otra aquí está otra aquí está otra era un gran conjunto ¿no? pues ya se toma la decisión de pues hay que abrir porque así dicen las leyes que vienen con toda la la reforma la ley lerdo creo que es lo específico de esto y pues pasamos de tener esto a esto ¿sí? como para qué pues ahí se los dejo de tarea ah miren aquí está miren capilla de San Roque capilla de San Antonio de Padua capilla de la Virgen de Aranzasú que se conserva exquisito recado barrojo capilla del Carvalio capilla de Santo Cenáculo iglesia de San Francisco capilla de Santo Sepulcro ya vieron todos este conjunto se acabó pero se tenía que abrir la habilidad y esto es atrás del templo de la compañía ya ha estado en el siglo XX ¿no? o sea pues no estorbaba pero pues quedó pendientito de este quedó se les olvidó pues todavía a principios del siglo XX pues vamos demoliéndolo ¿para qué? pues no le veo para qué bueno bueno si le veo para qué era tenía que terminar de cumplir este lo que ya habían acordado de 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 perforar las comunidades pero no todo fue templos ¿no? aquí para vender la colonia francesa igual que la penitenciaría pues se demuelen dos grandísimos edificios ¿no? la penitenciaría de Escobedo y la escuela del Espíritu Santo ¿se demuelen para qué? para tener toda avenida Hidalgo libre esta es avenida Hidalgo y Chapultepec y esto es Juárez y Federalismo ¿no? Federalismo va a estar por aquí esta es la escuela de artes y oficios dije de Espíritu Santo así también y luego fue algo de aviación entonces toda esta obra es de Pedro Losa ¿no? o sea es un lugar en donde cualquier persona podía llegar y decir quiero que me enseñes un trabajo para ganarme de manera digna la vida ¿no? con unos reglamentos súper estrictos si fallabas en algo te expulsaban y ya no podías regresar ¿no? esto todavía en la plena construcción de la colonia francesa era parte de la colonia francesa ya lo vemos chalets con toda una nueva mentalidad de arquitectura se llamaba arquitectura higienista que es el resultado a todas las pandemias que hay en Europa y de tuberculosis y de viruelas y decían ¿qué pasa? pues es que los hospitales no están ventilados no les pega el sol y alguien se pone a ver que el problema era por eso ¿no? porque no existían condiciones de higiene en los edificios y de ahí deriva toda esta manera de construir en Guadalajara que cambia por completo la manera como vive el tapatío ya no vives en un patio al centro la recámara ya no es un patio al centro si no es al revés el jardín rodea todas las casas muchas veces se conservan pero vean que bonito remataba ahí terminaba el tranvía pero se tenía que continuar la avenida hidalgo pues para seguir notificando creo yo y aquí es una vista actual ya sin el edificio de la escuela de artes y oficios y este es el otro que se demueve penitenciaría para abrir parte de la prevolución estos eran todos los juzgados era la parte anterior a la a la panóptica ¿no? cosa que ya hemos visto bueno esto ¿qué fecha dice? 1948 todo el mundo prohibió la modernización de Guadalajara menos los hueños insisto que les demolieron porque aparte de demolerles continuaban que pagar las obras y el impuesto de cruzvalía etcétera etcétera ¿no? y aquí están ah aquí está 48 a los propietarios de lo hablan tienen 60 días así ya el ultimátum ¿no? que este pues ya para iniciar la demolición ¿no? ya que se empieza la ampliación y aquí te están diciendo también a los propietarios este que se pongan las pilas y que tienen que aquí está el ultimátum el día 5 para tenerlos terminados totalmente incluyendo la carreo de su compro y estos acarreos se fueron a padecer alcalde Barranquitas ¿no? y pues aquí está la triste realidad la casa González Hermosillo con su torreón del arquitecto italiano Ángelo Corsi pues el primer rascaciero los primeros rascacieros el edificio Mosler que se conserva se demolieron estas crujías pero al ser un edificio de acero se pudo recortar y la fachada se volvió a reconstruir al igual que la fachada de la casa de los perros se desmanteló piedra por piedra se amplió el trazo y se volvió a reconstruir tanto la casa de los perros como el edificio Mosler y aquí un cotorreo de pues fue como un serruchazo ¿no? un machetazo aquí tenemos la avenida Alcalde esto es la estructura de nuestro palacio municipal muy bien logrado para un estilo neoclate neovirreinal de atardío pero el conjunto pues digamos que si cumple ¿no? y todo lo que sucedió entonces miren parata sensacional 1924 ya éramos totalmente palacio ah no esa es la otra ¿verdad? este pero vean ya vieron la cantidad de gente esperando que abran las puertas 1924 1924 en la parata sensacional ok y este es el interior del edificio de las fábricas de Francia ellos son pioneros en la distribución como lo entendemos hoy a tiendas departamentales originalmente era un mostrador y me atendían atrás del mostrador muchos de ellos dormían sobre los mostradores ¿no? porque venías de Barcelonete a trabajar a Guadalajara no podías tener novios de Guadalajara creo que no te pagaban aquí y te pagaban en Barcelonete para que la lana que hiciste aquí la regresaras a tu pueblo natal no podías estar más que determinado tiempo hay una publicación que habla todo esto pero vean esto es Guadalajara es algo más que cosmopolita y empieza a migrar la venta a través de una de una cubierta a esto que es la tienda departamental en donde tú puedes pasar atrás y observar ya la mercancía y es como el día de hoy nosotros vamos a Sears Palacio de Hierro Liverpool y es la manera como compramos igualita ahí está la caja uno puede estar atrás de la caja y vean esta revolución de la manera de vender pues también con permiso ahí está miren todo se puede rescatar ahí está la ampliación de federalismo este nuestro fabuloso mercado corona vean la arquitectura la calidad de arquitectura y pues también pues hay que darle paso a la modernidad ¿no? ¿en qué momento pasamos de esto a esto y bueno ya ahorita ya es todavía más fuerte el cambio ¿no? ¿cómo pasamos de esta edificación y luego el día de hoy a esto? y ya por último para cerrar esta charla rapidísimo ¿cómo también la ciudad cambió a través del estudio de espacios públicos y góster? ¿no? es increíble el espacio público también como fue protagonista aquí tenemos el proyecto super polémico de la Cruz de Plazas en donde a fin de dar un ordenamiento a la ciudad una modernidad se planea de dotarle de espacios públicos y esto viene muy respaldado desde el centro del país ¿no? tenemos que modernizar el país ya no podíamos ser vistos como un país que no fuera industrializado que fuera de agricultores o como nos tuvieran en mente ¿no? entonces esta este gran obra polémica de haber dotado de esta plaza de la liberación de la rotonda de haber demolido el templo de Soledad la plazuela de la catedral se demolieron estas tres fincas también de magnífica este de manufactura y yo creo aquí en lo personal si tú ves la gente conviviendo aquí cómo disfruta su centro histórico a los que me dicen que nadie va al centro los invito a ver cómo se apropian de sus espacios yo creo bueno no sé si fue bien no podemos juzgar si estuvo bien o estuvo mal pero creo que al día de hoy le ganó porque si no todas las casas esas ya también se hubieran deteriorado demolido hechas bodegas etcétera y esto miren esto fue lo que se demolió en frente de catedral díganme si esto no es estéticamente hermoso entonces esto es esta parte miren estas tres fincas están aquí entonces en frente de catedral el palacio de cañero que ese ya ya desde antes ya lo estaban demoliendo también una joya de la arquitectura de la niaclásica aquí está nuestro palacio de gobierno tenemos en frente del teatro de Goyado este también la demolición de las fincas de enfrente de la casa veintia esta es la casa veintia vean la portada este y pues se fue para abajo para darle paso a la cruz de plazas y este otro proyecto todavía más polémico fue la plaza tapatía donde se quiso unir la catedral la cruz de plazas con el teatro de Goyado y el Cabañas también proyecto polémico nunca va a dejar de existir la polémica si fue bueno o si fue malo nunca vamos a poder conciliar las opiniones y pues la verdad existió un proyecto una propuesta que era hacerlo todo jardín y eso hubiera estado magnífico pero pues al final de cuentas no quedó así entonces la idea era unir estos dos grandes elementos esto fue antes de que se hiciera la obra y si se fijan ya si cosas de mucha calidad arquitectónica no había por la zona ok entonces todo esto se demolió la plaza de toros el progreso afortunadamente pudieron rescatar aquí la Secretaría de Turismo la Casa de la Inquisición me parece y esta parte también romántica un buen proyecto pensándolo así de unir las dos Guadalajaras que nosotros mismos separamos la Guadalajara de la Calizada para allá y la Guadalajara de la Calizada para el Poniente acá con el Centro Fundacional del que ya existía de Anargo donde se quedan después de la conquista junto a Anargo en México el 5 entonces esta parte como de resarcir esta cicatriz con una gran plaza se escucha fenomenal y pues también se tuvieron que hacer estas edificaciones hay propuestas que se han hecho posteriores debió haber sido así pero hay esta maqueta en donde si se fijan todo era arbolitos ¿no? ¿qué hubiera pasado si hubiera esto llevado a cabo si no se edificio? bueno magnífico otro ya estamos cerrando ya aquí la charla este pues esta parte de darle paso al automóvil y esta remate espectacular que para mí es de las mejores encuadres de Guadalajara de esta Guadalajara Eduardo Guiño apenas creo que estaba construyendo el monumento Ramón Corona este pero aquí rematabas con Guadalajara atrás de esto estaba San Francisco y la estación de tren entonces era lo que veías ya para despedirte subirte al tren y ya irte a la Ciudad de México este vean el jardín vean todo este jardín esta para mí es de las fotos más bonitas que hay de Guadalajara esto era lo que te recibía te bajabas del tren allí había alrededores está el Hotel San Francis este estaba el Hotel Conocolita el Hotel Genoveva pero esto era lo que te recibía aquí se ve la Torre de Catedral ven nomás que magnífico y por favor explíqueme cómo pasamos de esto a primero quitar la la el monumento a a Ramón Corona porque el coche pues ya le estorbaba nuestro superletrero de carta blanca eso no puede fallar y cómo pasamos de ese jardín a tener esto ¿no? afortunadamente pues otra vez estamos tratando de ganarle y yo ahí de Cotorreo también pues estaba proponiendo de que si se justificó el retiro del monumento Ramón Corona para el paso del automóvil y ya no hay paso del automóvil ¿por qué no regresar este monumento de magnífica manufactura a su lugar para poder ser visto a través del loco del peatón porque en la calzada independencia y la paz donde está pues a menos de que te toque el alto lo puedes apreciar ¿no? entonces sería también interesante hacer un ejercicio de qué pasaría si se regresa al sitio donde se quitó para darle paso al automóvil siendo que hoy ya no hay automóvil el agua azul también un paraíso paraíso por completo y también como se fue desecando ahí se ve al fondo lo que es el SIAPA con una arquitectura neovirreinal en este movimiento nacionalista vean nomás ¿por qué no funcionó esto? seguimos sin entender teníamos lo mejor fue un intento de fundar otra Guadalajara moderna vean la fuente que estaba fuera de ferrocarriles aquí no se le iba a antojar vivir en estos departamentos en los Guadalupe Victoria con toda la vista al agua azul tenemos el edificio modernísimo de SEAS tenemos el condominio Guadalajara el Hotel Carlton el Teatro del Seguro Social la biblioteca todos estos edificios hay publicidad de la nueva Guadalajara la fundación de la nueva Guadalajara la plaza Juárez y eso pues no no pegó y hasta el día de hoy no funcionó entonces pues vean la masa arbolia que existía antes vean la cantidad de árboles ok este esto es buenísimo este artículo ya vamos cerrando la charla la ciudad imaginada el paisaje de un clásico Guadalajara y sus productores el sitio emulaba a algún rincón urbano europeo renacentista chequen alguien que viajó por todo el mundo caracterizado por principios estéticos de sí simiente grecorromana viajeros y cronistas locales exaltaron sus valores entonces vean como hay crónicas de que esto era un rincón de Europa y como pasamos de eso a ser el primer estacionamiento de Guadalajara no había donde poner los coches y a alguien se le ocurrió pues hay que quitar esto y ahí empezamos a estacionar los coches ya esto me supongo que debe haber sido telégramos y al día de hoy bueno esta foto ya tiene algunos años ya cerrando el bosque de San Pedro Viges vean nomás es el camino a San Pedro Antepetitlán lo que hoy sería yo creo Mariano Otero bueno no creo es Mariano Otero vean la masa arbórea de un bosque que fue sembrado a finales del siglo este 19 yo creo principios del 20 fue sembrado este y como se urbaniza vean la mancha del bosque ok aquí está la mancha del bosque y vean la misma mancha al día de hoy en Google ya lo vieron y lo que quedó son estos tres manchoncitos de todo el bosque es constelación arboledas y el parque de las estrellas de todo esto del bosque de los eucaliptos aquí se ven creo que estos eran canchas de fútbol que les prestaban a observantes como se terminó cuando se fraccionan jardines del bosque y se perdió todo ahí está ¿a qué le suena esto? todos los fraccionamientos que se hacen hoy en el Tapalpa te dicen no, no no vamos a ocupar árboles no, no los fracciona el que fracciona ya el que construye donde cobran por derribar tantos árboles y solo puede derribar unos pues en jardines del bosque se fueron todos los eucaliptos ¿no? entonces ¿cómo pasamos de esto? de un concepto precioso de un ingreso semi-teatonal en jardines del bosque en el presidente restaurado con la idea de que la fuente que diseñó Luis Barragán y el pájaro de Matías Gates y pareciera que el pájaro está tomando guita o sea ¿cómo pasamos a que quedara esto? afortunadamente ahorita se rescató y la idea poética que nos han platicado es esto la abstracción de un pájaro que pareciera que está tomando agua de la fuente ¿no? la plaza de Guadalajara también cómo va cambiando administración por administración de repente tiene arbolitos luego no tiene arbolitos luego tiene bosques al día de hoy tiene todo un muestrario de árboles de la región pero para que vean cómo va cambiando también desde el aspecto de la legislación ¿no? esto es muy reciente y pues con esto muchachos ay muchachos perdón me sentí en la universidad este perdón este sentí ya en casa con esto ya estamos terminando con esta frase estrelladísima de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo así de fácil insisto mis alumnos al día de hoy no saben qué pasó en 911 no saben qué pasó las explosiones del 21 de abril no saben que hubo movimientos terroristas en Guadalajara en los 70 entonces pues ellos están haciendo propuestas arquitectónicas que no saben que ya no funcionaron si funcionaron ¿no? entonces pues ya para cerrar pues digo también no siempre pues fue así muy agradable la Guadalajara árida a lo que estamos tratando de recuperar hoy digo no quiero cerrar con un mal sabor de boca pero simple sencillamente creo que sí le estamos ganando porque estamos haciendo un trabajo de conciencia entre ustedes ¿ok? este pues ¿cómo pasamos de esto a esto? y aquí las preguntas ¿valió la pena modernizar Guadalajara? se puede hacer conciencia en otras localidades ¿no? a mí me da mucha curiosidad impresión tristeza impotencia de cada que voy a Tepatitlán encuentro un estacionamiento nuevo en el centro histórico entonces me dicen mis parientes ¿no? ahora quedan ahí a 20 metros entonces cada que me doy mis vueltas ya se derriba una casa para hacer estacionamiento ¿no? entonces si estamos viendo con esta presentación que no fue el resultado que esperábamos pues hay que tratar de hacerle difusión para tener una cultura de la conservación y fundación y así como lo hizo vivo volverán a hablar maravillas los viajeros de Guadalajara digo que no sean Dares y Landmark que este he atendido a alumnos que vienen de otras universidades de León a Crescencia de la Ciudad y todos oiga profe y aquí hoy vamos a ir a Andares y realmente lo que vienen es a una plaza ¿no? y el centro realmente para ellos ya no les es de utilidad entonces no todo está perdido ¿no? entonces quedémonos con esta imagen de que preferimos este insisto fue muy criticada la plaza Tapatía y las obras yo creo que si nos hubieran hecho estos espacios públicos hubiera terminado en la degradación que existen en muchas zonas ¿no? y más en esta zona comercial del mercado todo se renta para bodegas le sale muy barato rentar vecindades entonces yo creo que no todo está perdido y tenemos mucho trabajo que hacer este y nos prestó atención muchísimas gracias ya nada más para terminar mi bisabuelo fue médico cirujano falleció yo creo que en 1897 a mí me gusta la historia me gusta contar los objetos detrás la historia detrás de cada objeto y mi papá ha conservado el mortero del bisabuelo aquí si se acercan están sus tarjetas de presentación que traje están en las que puse en la zona de la maqueta y este aquí está su placa de su consultorio el abuelo murió no llegó a 1900 y conservamos la placa para ser doctor en mil a finales de 1800 era todo una hazaña ser un profesionista entonces conservamos con mucho orgullo la familia tengo primos hermanos que siguieron esta vena de la medicina entonces esto a mí me encanta qué hay atrás de toda esta historia y cómo ha pasado de generación en generación y cómo lo seguimos conservando y a quién le vamos a alegar esta historia tan libre bueno muchas gracias por esta sección de la noche de parte del colegio es una constancia y un pequeño detalle de parte del colegio muchas gracias Toño excelente plática muy interesante Almena y alguna pregunta que tengan para él más algo que sí vaya a saber porque no lo puedo dejar en mal quiero preguntar conozco que hay unos túneles en el centro de Guadalajara ¿estos no pudieran ser un atractivo turístico? bueno no ¿cómo le explico? hay túneles perfectamente ubicados hay levantamientos de túneles ¿puede ser atractivo turístico? sí hay yo creo que todavía no está bien legislado el andar debajo de una propiedad privada uno de los túneles que hay está al lado de la Casa Farmada del Caballero el día que lo visiten pueden levantarlo la tapa pueden con una lámpara aventar la luz que vean la profundidad que tiene el túnel y no son galerías filtrantes porque esa es otra cosa que existe en Guadalajara de lo de Pedro Buceta si existen incluso algunos tienen la altura para que quepa un caballo y poder trasladarse a una velocidad este o alguna emergencia ¿no? se dio el movimiento muchos dicen que la cristiana otros dicen que no que viene desde la época de independencia este sería por supuesto un atractivo turístico como lo es el Puente de las Damas el Puente de las Damas se rescató tiene gran demanda y si sería por supuesto un detonante del turismo pero está dentro de propiedades particulares que ya compete a cada uno el túnel me he querido meter el de que está en la Casa de Juan del Caballero con mis alumnos que por supuesto están bien apuntados pero obras públicas los canceló los selló ellos cuando los detectan documentan y cancelan porque pues así está ahorita estipulado pero sí por supuesto pregúntame algo que si sepan no desear más delante de mis papás buenas noches nada más con lo de la doctora Zendejas en Arandas hay un túnel que va del hospital hacia el templo y en Tepatitlán ahora que remodelaron una de las esquinas encontraron un túnel que iba también de un hospital hacia el centro pero en las remodelaciones se apuraron para taparlo y es lo que pasa en Arandas creo que como había algunos que se metían y veían que era medio peligroso los taparon también sí incluso creo que se ven las noticias y las autoridades los cancelaron pero sí existe toda una red y está documentado y ahorita tenemos la tecnología para poderlos detectar estoy recordando de niño cuando abrieron para arreglar los drenajes exactamente enfrente del negocio de mi padre cuando abrieron salieron túneles directos de hay una esquina más tirado a Pedro Loza pero te acuerdas papá el túnel perfectamente forjado de ladrillo y en menos de dos días ya estaba tapado porque es como que tapen y no les rasquen pero sí sería todo un proyecto de hecho hay un programa de Natio no sé que sí se hizo que conducía de mi ambichir me parece que hablan algo al respecto sí sería un atractivo vamos primero a fomentar el puente de las damas está esta otra pastelería elefante como se llama que también en el estacionamiento salieron parte de unos vestigios de túneles entonces esto es lo que queremos hacer ruido para que la gente se acerque y lo conserve y conservándolo estamos perpetuando la memoria primero agradecer la plática porque es bonito saber que estamos pisando y bueno hay un escrito de Ignacio Yami Morales que estoy a favor de la y soy gran admiradora de él que se llama Guadarajada de aquí que se ven yo de su chivo personal y ahí explica el porqué y justifica el porqué hizo la cruz de plazas pues yo creo que lo que nos hace falta pues es es la manera de trascender como queremos trascender y dentro de sus pensamientos en sus escritos estaba eso que era lo que quería dejar y cuál iba a ser su homenaje no era el reconocimiento de quién eres cuánto tienes y qué hiciste que una pareja se conociera en sus plazas o que unos niños jugaran que tuvieran espacio para eso pues es el homenaje y siento que como sociedad es lo que nos hace falta estamos viendo qué tener pero no qué vamos a dejar somos temporales aquí y no estamos viendo qué toquemos adentrar y si a mí me duele mucho lo que está pasando no sé cómo ayudar dentro de mi espacio si fui yo fui una de las que fue a poner el escudo humano que no demolía la casa igual que no tiraran el hule en frente de la cocina de Plaza del Sol si lo tiraron pero ahí no sirvió éramos muchas personas en la casa fuimos un poquito más pero pues es una casa que ahorita se le vende pero pues como dice quién la compra igual muchas propiedades en la general área que está también ayudando muchas propiedades que están deteriorándose dentro de lo que podemos hacer con individuos no sé qué se puede hacer o cómo se puede ayudar pues para conservar y dejar algo para disfrutar sí muchas gracias por el comentario ve qué ingrata es nuestra profesión ve qué ingratitud hacia el arquitecto Dios Morales este todo lo que ha hecho por Guadalajara investiguen un poquito la mejor escuela de arquitectura de las mejores que había en el país fue la que hizo la arquitectura de las morales en la universidad de Guadalajara trajo al mejor equipo del otro lado del mundo o sea a Bruno Cadore a Horst Harton a este Matías Geritz este se me escapan ahorita nombres creó un equipazazazo ¿no? y como hay detractores de su obra y lo siguen crucificando ¿no? entonces siéntate en una plaza ve como la gente está disfrutando ve los tarachines que dan las sombras ahí en estas plazas y el observar el perímetro de los edificios patrimoniales que están bien conservados pues te habla de que fue un logro fue un éxito pero no vas a quitar esta parte de los detractores ¿no? o sea todavía dicen que demonió el Palacio de Cañero ya lo estaban demoliendo desde antes porque quería ser el propietario como el edificio mercantil que estaba al lado ¿no? ¿cómo pueden ayudar? esta parte es interesantísima nosotros desde el aula proponemos a los alumnos se hacen estudios de hacemos ejercicios de nuevos usos adaptativos definitivamente ya una casa es difícil que vuelva a ser una casa habitación entonces se trabaja en hacer proyectos con un modelo de negocios ¿qué vas a proponer? ¿no? un hotel boutique que es lo más trillado hacer hay un caso famosísimo que se llama Casa Tres Pilares en donde el ingeniero Orozco me parece junto a un grupo de amigos inversionistas y la casa la subdivide hace varios departamentos se les entrena ya decorados amueblados tienen una alberquita en la azotea eso es lo que podemos hacer volverle a dar un nuevo uso al patrimonio y es complicadísimo hacerle frente al desarrollo inmobiliario vertical es muy complicado tenemos que encontrar el equilibrio para que coexistan no lo podemos frenar las dos arquitecturas la contemporánea la patrimonial y como propietarios de 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 fincas promover estos nuevos usos si se puede vean simplemente el efecto de las galerías de las boutiques perdón de vestidos de novia sobrevenida Vallarta vean ahorita la corona americana el boom estando de hotelitos la casa Inteso Clavijero rescata la casa de don Efraín González Luna este los dueños del hotel de Metria han estado adquiriendo la casa Quiñones la casa Franco la casa de Díaz Morales los bungalos este de Torreón para hacerlos un complejo hotelero por supuesto que se puede es un trabajo multidisciplinario no es de arquitectos es de multidisciplinario hablando con los propietarios con alguien de mercadotecnia con alguien de finanzas y en el momento que encuentres el equilibrio porque ideas sobran se dan esos proyectos en frente de casa Inteso Clavijero hay un hotel muy bonito que se llama Casa Eduviges los invito a que lo lo visiten y se conservó todo el frente de la casa ecléctica desde la calle no se ve absolutamente nada y en la parte de atrás hay una torrecita de cuatro pisos contemporáneas que es la segunda parte del hotel así se puede ayudar viendo como si ok voy a construir pero no voy a ir al máximo permisible no voy a arrancar este último centímetro cuadrado posible porque le matas lo bonito a la zona matas la gallina de los huevos de oro entonces si hay hay que trabajar como sociedad y gracias por la aportación de proteger el hule y la casa porque sumando así se logra bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias